¿Cómo encender un auto con botón de encendido? Únicamente tienes que estar, la llave tiene que estar adentro del auto Si la llave no está adentro del auto, no va a encender, no la va a detectar Si estás intentando encenderla y no está encendiendo el auto Tienes que revisar que distenga la llave efectivamente Porque debe encender y la debe detectar Entonces únicamente debes de posicionarla Enseñarla cerca, en cualquier lado de la camioneta Presionar el freno, es muy importante presionar el freno Si no se presiona el freno no va a activar Presionar el freno y sin soltar el freno hay que presionar el botón Y ya encendí el auto